UBICADA A 32 KM DEL CENTRO DE SANTIAGO, LA COMUNA DE LAMPA ASOMA COMO UNA DE LAS PRINCIPALES ATRACCIONES INMOBILIARIAS LO QUE LA HA LLEVADO A TRANSFORMARSE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS ASÍ LO ASEGURA ANA, QUE VIÓ COMO LA ZONA EN DONDE VIVE HACE 40 AÑOS PASÓ DE SER COMPLETAMENTE RURAL A UNA MÁS, URBANIZADA CUANDO ME VINO LAMPA, PURO CAMPO TODO CAMPO, ERA DIFERENTE AHORA NO, PORQUE MÁS CASAS, ESTÁ MÁS BONITO, AHORA ESTÁ TODO CAMBIADO ESO ES UN MERCADO, FERIA SEGÚN DATOS DE COLIERS, ACTUALMENTE LAMPA REPRESENTA EL 22% DE LA OFERTA DE CASAS EN LA REGIÓN METROPOLITANA CON PRECIOS QUE VAN DESDE LOS 70,5 MILLONES DE PESOS DESDE LA PANDEMIA HEMOS PERCIBIDO UN AUMENTO EN LA DEMANDA POR CASAS PRODUCTO DE TELETRABAJO EL TELENAVATUVO, POTENCIA LA CONECTIDAD DE MANERA IMPORTANTE ABRIENDO LA PUERTA AL CRECIMIENTO DE NUEVOS POROS INMOBILIARES CON VALORES MÁS ACESÍBLES UNA AMPLIA OFERTA QUE PODRÍA SUFRIR UNA MAYOR DEMANDA TRAS EL ANUNCIO DEL TREN SANTIAGO-VALPARAÍSO QUE PASARÁ POR BATUCO, UNA LOCALIDAD DE LAMPA LAMPA TIENE LA CARACTERÍSTICA QUE TIENE BASTANTE TERRITORIO QUE PUEDE PERMITIR EL DESARROLLO DE NUEVAS UNIDADES CUANDO SE HACEN ANUNCIO DE MEJOR CONECTIVIDAD TODAS ESAS ÁREAS QUE NO ESTÁN DESARROLLADAS PASAN A SER MUY ATRACTIVAS CONECTIVIDAD COMO PUNTO CLAVE PARA EL PROGRESO DE LAS COMUNAS MÁS ALEJADAS DE LAS GRANDES URBES ALGO DE LO QUE ESTÁN CONCIENTES SUS HABITANTES QUE ESPENAN LA LLEGADA DE ESTE SISTEMA DE TRANSPORTE ACTUALMENTE LAMPA SE POSICIONA COMO LA SEGUNDA COMUNA DE LA REGIÓN METROPOLITANA CON MAYOR VENTA DE VIVIENDAS UN ESCENARIO QUE PROYECTAN SIGA CRECIENDO ESO SI, PARA ESO LOS EXPERTOS ASEGURAN QUE ES FUNDAMENTAL UNA MAYOR NORMALIZACIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO QUE POR AHORA CONTINÚA CON RESTRICCIONES EN EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS AUNQUE EN LOS ÚLTIMOS MESES SI HA SURGIDO UNA BUENA NOTICIA LAS TASAS DE INTERÉS SIGUEN A LA BAJA Y EN LA PRIMERA SEMANA DE ENERO LLEGARON EN PROMEDIO A 4,27% LO MÁS PROBABLE ES QUE ESTE AÑO LA TASA DE INTERÉS DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS TIENDA A ESTABILIZARSE O EVENTUALMENTE CAEGA ESTO TIENE QUE VER CON UNA ESTABILIZACIÓN EN LA INFLACIÓN LA QUE SI BIEN SIGUE SIENDO MUY ALTA YA ESTAMOS VIENDO LOS PRIMEROS SIGNOS DE RECUPERACIÓN PERO ¿QUÉ SIGNIFICA QUE BAJE LA TASA DE INTERÉS? SEGUN DATOS DE ARENA SICAIO UNA VIVIENDA DE 3.500 UF QUE SE COMPRA 20 AÑOS Y PAGANDO UN PIE DE 20% CON UNA TASA DE 4,64% QUE LLEGÓ EN DICIEMBRE SE PAGABA UN DIVIDENDO DE 624.000 PESOS MIENTRAS QUE CON LA TASA ACTUAL EL DIVIDENDO BAJA A 607.000 PESOS EL HECHO DE QUE EL ESTADO GARANTICE UN 10% Y SE HAGAN OTRAS POLÍTICAS PARA MEJORAR TODO LO QUE TIENE QUE VER CON EL ÁREA INMOBILIARIA HACE QUE LOS RIESGOS ASOCIADOS TAMBIÉN DISMINUYAN Y YA SIGNIFICA UN AHORRO SIGNIFICA UN COSTO MENOR PARA LAS FAMILIAS PARA QUE PUEDAN OPTAR A LA CASA PROPIA UN MERCADO QUE BUSCA REVERTIR EL ACTUAL MOMENTO Y POTENCIAR ZONAS QUE DE A POCO GANAN TERRENO ENTRE LA CIUDADANÍA COMO LAMPA QUE ASOMA COMO UN NUEVO Y ATRACTIVO POLO INMOBILIARIO COMO LAMPA